Al estar activo el periodo vacacional para el módulo en Reynosa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se registró ninguna afectación con la caída del sistema a nivel nacional. El titular local, Salvador Estrada, explicó que las citas quedaron suspendidas desde ayer y que se retomarán hasta el próximo 2 de agosto. La recomendación para quien busque una cita es tener al menos mes y medio de anticipación, ya que hay una alta demanda para la emisión por primera vez y actualización del pasaporte. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.